Cuba Información A estas alturas nadie puede negar que el famoso 15N de Cuba fue un rotundo fracaso para la contrarrevolución y sus padrinos de Estados Unidos y un triunfo irrevulsivo para la revolución cubana. Quienes convocaron la marcha por el cambio en la isla demostraron su nulo poder de convocatoria real en las calles. Fueron víctimas del autoengaño de la cámara de eco de las redes sociales. Pero el día siguiente aún fue peor para el colectivo convocante, Archipiélago, cuyos miembros leían con perplejidad la noticia de que su líder, Junior García, había huido en secreto a Madrid. El supuesto autor intelectual de la no marcha llevaba días tramitando su escapada. Su maleta preparada aparecía incluso en las fotos tomadas mientras convocaba la protesta. El 15N no pasó nada en las calles de Cuba, salvo la apertura de escuelas y aeropuertos, ni manifestaciones, ni cacerolazos, ni masas vestidas de blanco. Y la prensa internacional tuvo que hacer malabares para mantener el foco mediático. Sin imágenes de protesta, una acampada de jóvenes de la revolución, los pañuelos rojos, era reconvertida en sentada disidente. Y la fotografía del presidente cubano Miguel Díaz Canel, sentado en el suelo junto a dichos jóvenes, fue insertada por el canal norteamericano NBC como parte de las protestas. Maravillas kafkianas de la dictadura tropical. Maravillas